En los próximos días se desarrollará un Congreso Internacional de Desarrollo Sustentable. El evento se llevará a cabo en las ciudades de Santa Fe y Paraná. Bueno, uno de los temas importantes que va a tratar el Congreso es la transferencia tecnológica, que creemos que es una parte fundamental de la relación entre la universidad y la sociedad, porque ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas de modo instructivo, con la investigación, el descubrimiento de nuevas técnicas o materiales que puedan contribuir a la sostenibilidad o al mejoramiento de la construcción. Siempre buscando un fin ecológico que no ataque al medio ambiente y una alternativa a la forma constructiva que actualmente llevamos. Auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Provincia de Santa Fe